Buenas tardes, Pamela y Paco. En estos momentos me encuentro en la avenida Los Ángeles, en el distrito de Ate. En estos momentos vienen removiendo los escombros que dejó un voraz incendio que se registró el día de hoy en la madrugada en el interior de esta peluquería. Lamentablemente, producto del siniestro, perdió la vida el propietario de esta peluquería, identificado como Rubén Flores Aliaga, de 66 años, y resultó gravemente herido su padre, un anciano de 68 años. Según nos cuentan los vecinos, las víctimas se encontraban durmiendo en este lado del local donde habían acondicionado un cuarto con triple I. Lamentablemente, el propietario de esta peluquería, Rubén Flores, no pudo sobrevivir y él falleció sobre su cama. Sin embargo, su padre sí pudo ser rescatado. El señor, el anciano de 98 años, identificado como Cipriano Flores Ailas, se encuentra en estos momentos en el hospital Loaiza con graves quemaduras. Con los gritos de mi nuera, yo escuché, salí de mi dormitorio y ya vi humo y calor. Ustedes se encontraban descansando en el interior de esta vivienda. ¿Cómo logran escapar? Porque las llamas cubrían todo el pasadizo de esta vivienda. Sí, por el techo de la casa de atrás. ¿Cuántas personas vivían en total en esta casa? En el primer piso, la pareja con sus dos hijos y sus dos empleadas. ¿Y ustedes, los demás vecinos? Los demás en el segundo piso y en el tercer piso. ¿Desde hace cuánto tiempo el señor Rubén trabajaba en esta peluquería, señora? Hace más de 20 años, señorita. Ahora, ¿se sabe cuáles habrían sido las causas de este incendio? No tengo ni idea. Señora, muchas gracias. Compañeros, hasta este lugar también han llegado serenos del municipio de Ate para ayudar a remover los escombros. También han llegado los familiares de Rubén Flores, quienes no quisieron dar declaraciones a la prensa. Esta es la información, compañero, que tenemos a esta hora de la tarde. Adelante con ustedes en Estudios.